¡Vamos! ¡Ya llegamos a la fiesta! ¡Mmm! Aquí no hay nada Asesino loco anda suelto Tengan cuidado con un hombre con máscara de hockey Con un gafio en la mano Y una sierra Parece mucho más largo y llano que el camino por el que llegamos Es porque las películas de terror extienden las escenas de gente corriendo ¿En serio? ¿Por qué? Y está tiempo de filmar una buena caída Oye, Owen ¡Hola! Owen es mejor para Moody ¡Élate con Kiki! ¡Ah! ¡Estamos listos! ¡Owen! ¡Deja de gritar! ¡Es Chef! ¡Oh, genial! Ahora podrán ver a nuestro falso demente aterrorizar al resto de los campistas ¡Sí! ¡Televisión grande, qué asombrosa! Oye, Owen no llegará a segunda pase, ¿verdad? ¿La primera pase? ¡Buen trabajo, Chef! Pero, la próxima vez Trata de mejorar el ángulo de la mano, Garfio Tenemos que elegir a Duncan, por supuesto ¿Habían visto a alguien con tanta cara de asesino? Él ya me aterroriza normalmente Además, le fue bien en el otro reto de actuación DJ debe hacerlo Pero es la primera vez que nuestro equipo está de acuerdo en algo DJ lo hará Escucha, Chef Quizás debas apegarte a tu área de experiencia con los sándwiches Y yo a la mía ¿Desde cuándo el Chef interfiere en los desafíos? ¡Esto me huele raro! Tú, soy yo Lo siento Los estaba guardando para después Tienen que dejarme ser el asesino La máscara ofrece buena protección a mi hermosa cara Bien, yo soy la mejor asustadora Mi propio perro me teme ¿De acuerdo? Pero quiero ser el asesino y punto Pero mire mi cara aterradora Eso no es aterrador Es adorable ¡Esa es una cara aterradora! ¡Esta era nuestra asesino y punto final! ¡Ella no puede gritar! Tenemos... ¡Wow! ¡Ah! Estoy tan asustado Lo siento No puedo arriesgar más mis cuerdas vocales Que es una hermosa cara como esta Sin cálidos pero masculinos tonos Que la respalde No creo poder hacer esto ¡Oh! ¡Hola DJ! ¿Qué cuentas? Con un sólido cincuenta en el gritómetro No volveré a hacerlo ¿Y cómo se supone que esté asustada? Cuando sé que Beth entrará en cualquier momento Y ella no es una aterradora ¡Ah! 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 Lamento haber interrumpido tu momento privado Mi cabeza roja ¿Quieres ganar? ¡A la escena DJ! ¡Ah! 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 ¡Lo estás haciendo muy bien! Ya ni siquiera estoy siendo aterradora ¡Mira! Lo siento ¡Ja ja ja! ¡Lo siento! ¿Se supone que le llama a este malvavisco? ¿Este gran gatito llamado DJ? ¡Ja ja ja ja! El segundo round es para Lindsey los tramoyistas asesinos Con un ochenta y cinco accionado Con pipí en el gritómetro Voy a picarlos en pequeños tabacitos para el de menyaji ¡No! ¡Delicioso! ¡Mico! ¿Aquí? ¿No? ¡Aaah! ¡Scared back then! Oh, yeah. Like when you look at Friday the 13th Part 1. It's pretty tame by today's standards. ¿Vale? ¿Quieres ver mi nuevo chaise? ¡Huggy vest! ¡Aaah! Oh, sorry. What am I thinking? I don't get it. They should be here by now. Ah. What are you gonna do? Dead murder now. Eating. I'm crying out loud. What? No! About ten minutes ago, said they were gonna spend the night at Crystal Lake Campground, Section K, Space 217. I'm sorry I can't be of more help. Yes. It says here he's the movie magician behind Creepshow, Friday the 13th, and Dawn of the Dead. Today's consumer is just too sophisticated. How about the campsite where the guy in the hockey mask kills all the campers. Sir, that's a movie. Hello? Hello? Landscape bar, man. Quit the dancing. There's another ten peacocks and a Venus de Milo to do by lunch. Pile primero su autocontrol remoto. El pequeño leñador de papi. ¡Vamos, que es el asetino! ¡Vamos! Corran, corran! Todos corran por sus vidas! ¡Ah! ¡Ah! he really likes halloween so tell me again where's the lake? right there and where's the summer camp? right over there i'll take it who in the world would want to kill a camper? don't look at me i'm just here to drop off my son justin justin that does not work for me sir how does it feel to have the lake back? well i'll tell you trisha as a local resident i feel like i can once again take pride in my community i think this is really going to revitalize tourism my boss would kill me how's everything going out here? fine mr voorhees good because if you screw up i'll kill you and if you look around i think even the wildlife is starting to come back and you know that's something we haven't seen in a while i think we're going to be seeing a lot more of that now i am obligated to disclose that the previous owners were murdered in this house whoa buddy quit drilling you already struck oil they all went to bed at a reasonable hour and picked up all their litter before leaving wait a minute you can talk? eh con permiso señora me presta eso venga spones venga spones venga spones venga spones ay mi hijo santo cielo se me acabaron los dulces busquen en otro lugar no vinimos a buscar dulces claro eso dijeron los últimos que vinieron Guardian need Меня acha jeden min mo min min l min 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 no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Broma? ¡Por favor! ¡Se los guardamos! ¡Suscríbete! ¡El abuelo está de vuelta, bebé! Oigan, tengo que recoger a sus padres. Han estado partiéndome las pelotas. ¡Un último para el camino! ¡Por amor a Dios, vístete! ¡Eso fue muy dramaticente! ¡Ahhhh! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!